Muy buenas gentes, soy Logi Y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 110 De partidas en el Team Wither Y vamos a jugar una partida con Kaylin de AD Carry Que la verdad es que hace bastante tiempo Que no traigo de otra línea La verdad es que desde hace más de Dos semanas aproximadamente Si, unas dos semanas que no traigo fuera De support, eso es debido a que Bueno, desde que me puse malo, estuve con Anginas, etc, pues Subí un vídeo diario y volví a subir De nuevo support, pero tranquilos que hoy Día 21 de Enero Ya empieza lo que viene siendo la ranqueta Así que de aquí a un par de días ya empezaré con el doble Vídeo diario, como dije por las redes Sociales, tanto Twitter como Facebook Aparte de que también lo voy comentando por Youtube, para que los que no me sigan Pues que también estén al tanto de lo que yo decida Y cosas así, así que lo he dicho Lo primero de todo era eso que Tengo pensado traer lo que viene siendo Top 5 de composiciones Para la ball lane, también tengo pensado traer Doble vídeo diario, a partir de esto A partir de esta semana ya estará todo Regulado y ya veréis que Que vamos a tener bastante contenido en el canal Además que tengo un hype increíble Así que vamos a empezar trayendo esta partida Con Kaylin y a ver que tal sale Vamos a ir con Hana en la ball lane Tenemos a Shako en la jungla Yasuo que irá mid Y por último Renekton en top Por parte enemigo tienen a Katarina en min Malphite que irá en la top lane Thresh con Graves en la bot Y por último Wukong en jungla Ok, bueno, tienen una tier bastante buena Graves es tier 1 de AD Carry para mí Y Thresh tier 1 Pero el cuarto mejor support actualmente En mi opinión, obviamente Así que vaya La Hana es tier 1 indiscutible El mejor support actualmente Pero Kaylin sí que está por debajo de Graves Y bastante, no por poco la verdad Nos vamos a subir la Q Vamos a tener Vamos a hacer una partida a ver si Si nos sale bien, ya digo Y podemos traer algo Algo bonito de ver Sí que es cierto que Lo que vienen siendo las otras líneas Aparte de support No se me dan mal Realmente juego bastante decente Al fin y al cabo soy Soy un jugador que me gustan todas las líneas ¿No? Y he aprendido subiendo Bueno, he subido y he subido Elo Básicamente de todas las líneas Sí que es cierto que de support Es donde más he subido Pero en las otras líneas No he subido para nada mal Y además antes de ser support También fui a AD Carry Para los que Para los que no lo supieran Así que vamos a ver Qué tal nos sale Ya digo De momento siempre que podamos Hacemos un poquito de jarras Ya sabemos que Kaylin Su fase de líneas es brutal Gracias a su Gracias a su rango sobre todo Que puedes hacer jarras constante Y estar Estar Jodiendo al enemigo ¿No? Para hablar mal Subimos al nivel 2 en poquito ¿Eh? Vale Están ahí recibiendo bastante bien los dos Ya hemos quitado un cuarto de vida prácticamente A los dos Vamos a meter eso Vamos a subir al nivel 2 también Vamos a subirnos por si acaso La La E Por si acaso me coge el 3 Y ahí he perdido 3 minions ¿Eh? Mala porque no me gusta perder muchos minions Pero bueno Estamos en minuto 3 No pasa nada No pasa nada Ahí le ha dado un hit Que me ha acabado jodiendo también Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Por cierto Hoy ya ha empezado el reset de las ranked Lo he comentado antes Pero mucha gente estaba pendiente De que Si fuera hoy Que lo reseteban Pero no La han reseteado a las 3 de la mañana Entonces Lo que ha sido Es que han reseteado a las 3 de la mañana Y ya durante el día de hoy Pues ya se puede jugar normal No sin más Vale, voy a tirar la poción que tengo ¿Cómo vamos de minions? 14 a 12 Por parte de Graves Aparte de que tiene 2 minions Aquí de extra Vale Bueno, estamos ganándole por minions Eso es segurísimo Vaya Eso es seguro En cuanto tengamos un poquito de De ítems Sobre todo Ya empezaremos a ver Si podemos quitear Porque tenemos Una composición de equipo enemiga Que va a ser bastante crucial En nuestro posicionamiento A ver si la Hanna También nos puede ayudar En esa parte Pero nosotros Vamos a Vamos a tenerlo Bastante canutas Porque el posicionamiento Siempre es nada de carry Es importantísimo Vale, ahí el Thresh Vamos Ha hecho un yellow star Y ha fallado Como quien no quiere la cosa Vale, cuidadito Que estoy bastante low El Thresh también está low La Hanna también Madre mía Estamos aquí todos low Menos el Graves Que está a la mitad de vida No me gusta No tener nada de visión Por parte del río Pero Habrá que Habrá que aguantarse No quiero vaquear Hasta tener mínimo Un pico En cuanto tenga pico O espadón Vaquearé Ahora mismo Puedo Puedo hacer bastante Harrah Sobre todo mínimo De mana Tenemos que tener Para lo que viene siendo La trampa Bueno, la trampa La red La red Para intentar escapar Si no tenemos Suficiente mana Con Kaylin Entonces hay que Vaquear Porque si no Un gank Es simplemente Que vais a morir Sin más Vale, ya he tirado Un buen tornado Lo que pasa es que Estaba muy lejos de mi Y no hemos podido Hacer el suficiente Harrah Posible Vale, sobre runas Y maestrías Esto es importante De cara a la de carry Llevo específicas Llevo 15% de velocidad De ataque En marcas Llevo las que vienen Siendo de daño Y después un poquito De defensa física De mágica No llevo nada Aparte que tengo 32 de vida De armor Tengo solamente 4 sellos Y 5 de De vida Ya os digo 32 de vida Exactos Que son de esos sellos Os dejaré en la descripción Como siempre Tanto runas Como maestrías Y cualquier duda Me la comentáis Que para eso estamos Pero ya os digo Estas son las runas Específicas De AD carry Por norma general Todos los pros Sobre todo Son las que usan Y ya os digo Van muy bien Cuidado eh Vale, hemos tenido Que hacer eso Si no Nos podríamos haber comido Ahí un hook Bastante bueno Por parte de 3 Y nos podrían haber Liado bastante Vale, de minions Le vamos sacando Poquito a poco Le vamos sacando Minions Que es lo que interesa Aunque no los matemos En la fase de líneas Pensar que una Caitlyn En cuanto tenga el espadón Ya es muchísimo Porque vas a empezar A hacer jarras Y con daño Y eso es lo que realmente Interesa de cara De cara A AD carry Vaya También cuidado Porque tenemos en frente A un Graves Más 3 Eso que quiere decir Que a nivel 6 Nos puede meter un burst Que nos manden A la base A la fuente A la fuente del nexo Así que Por esa parte Lo van a tener Bastante más fácil Graves es el mayor Boosters de AD carry Cuidado con el Shaco ¿Qué haces el Shaco ahí? Shaco, please Se lo hace, eh Se lo hace Oh my god Se ha quedado Nada de vida Quería tirarme por ahí Para intentar A ver si podríamos Si podríamos Liársela Apuesto al resto Vale, vale, vale Buenísima Vale Madre mía Se ha quedado nada Se ha quedado Se ha quedado nada En serio Y encima está bajando También la Katarina Ah, el Shaco Nos la ha liado, eh El Shaco Nos la ha liado aquí Nos la ha liado bastante Nos la ha liado bastante Con ese Greedy Por su parte Si simplemente Nos hubiera dejado El Graves Se hubiera muerto Y el Ceres También hubiera muerto Solo Ah, que rabia Que rabia me da Cuando los junglas Nos tiran Lo que hemos hecho Durante 5 minutos En la línea Eso me da bastante rabia Porque simplemente Dicen Buah, hay 2 lows Pues vamos a divear Lo que ha pasado aquí Es que nos han matado A 3 por 1 Y no es para nada worth Eso, la verdad No es para nada worth Pero Vale Tenemos el espadón Al fin y al cabo Es espadón El 3 se ha llevado 0 kills 1 asistencia Y Graves 2 asistencias Por parte de Wukong Se ha llevado las 2 kills Eso va bien y va mal Wukong full AD Es un dolor Es un dolor importante Pero no creo Que el Graves Tenga espadón Y si tiene espadón Sería Bueno, tiene 2 asistencias A lo mejor Si, pero Si no tiene espadón Nos va a venir muy bien Para nosotros Porque tener un espadón Y el tener un pico Hay muchísima diferencia Aparte Tenemos una poción Por si acaso Hay que tener sustain Vale Que se ha comprado Tiene espadón Ok Tiene espadón Y sustain Eso ha sido Gracias a las 2 asistencias Vale Nos esquivamos por ahí Vale, vale, vale Ahí han recibido Ahí han recibido Los 2 Tanto Graves Como 3 Así que perfecto Perfecto por esa parte Por cierto Aquí se la ha llevado Hanna Vale, está bien Está bien No pasa nada Yo también me llevo Muchísimas kills Con support De vez en cuando Que no pasa nada Si encima Mejor ni yo Lo podría haber matado ¿Sabéis? Me ha pillado Con Fuck Me ha pillado Con la última En serio Creo que voy a correr Y ya está La Hanna Va a morir por mí Y yo creo que voy a correr Y punto El Shaco No me está ni viendo De hecho Shaco Please Es que ha subido A nivel Ha subido A nivel 6 Ese Vale Ha subido A nivel 6 El Graves Encima Y nosotros Y nosotros No hemos subido A nivel 6 Ni nada Vamos a pushear Esto por cierto Ah El Thresh Encima Me ha quitado La E Me ha quitado Esa E Y yo No he tenido Ya el Reset Y son 18 segundos De la E Es muchísimo Sabéis Es muchísimo Y ahí Que mal Que mal Que mal Que mal No me está gustando De momento La fase de líneas Para nada Además que he subido A nivel 6 Antes del Thresh Hay el Graves Y eso ha sido La principal diferencia A ver A ver si el Bukong No viene Y podemos intentar Ganarles Pero ya os digo Es que el Graves No hay nadie Ahora mismo Si los dos AdCarris Tienen espadón No hay ninguna No se puede comparar El daño Que puede tener Un Graves Con Ultimate Y Q En cuanto a Kaylin No por ejemplo O sea Es demasiado La diferencia Es bestiada Ahora mismo Incluso del Graves Al segundo AdCarris Mejor que Podría ser Twitch O Jinx Cualquiera de estos Sabéis Y no No se puede comparar Ni siquiera un poquito Bueno Llevamos esos minions Por esa parte Estamos Bueno Más o menos Me Pero en cuanto a minions Estamos bien Estamos farmeando 62 minions En minuto 10 Le sacamos minions A Graves Que eso También está bien Y Renekton Se está haciendo un partidón No cuanto vaya 4-0 Al Malphite Vale La hace counter Pero se está haciendo un partidón Si señor Vale Siempre hay que estar Por detrás de los minions Sobre todo cuando tenemos Un Thresh por delante Por si acaso Podríamos meter un par de trampas Vale Está viniendo la Kaylin Ahí la Kaylin La Katarina Tirauti 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 Que nos la lían Vale What En serio Vale Tengo Tengo El Geale aún Es que si lo hubiera tirado Igualmente Igualmente No hubiera servido De nada Lo siento mucho Pero no hubiera servido De nada Ese Es el Geale Yo me he llevado El Red Eso es bueno Eso es bueno Ahora mismo podré Podré dar bastante Ahora si me pilla así Pues no No doy una mierda Si me pilla así El 3 No doy nada Tío Pero por ejemplo La Kana no ha tirado Uti Podría haberla tirado Desde el principio Y eso también ha tenido Algo que ver Vale Nos llevamos asistencia Por esa parte Pero no me está gustando No me está gustando Me está pillando demasiado El 3 Que lo está haciendo bien Por cierto Lo está haciendo bien El 3 Y me está pillando demasiado Incluso me ha pillado Dos veces ya En la E Así que tiene más mérito Por su parte Que otra cosa Está habiendo mucha pelea También El Renekton Se está peleando Contra un Malfite Malfite va Bastante defensa Renekton Si que es cierto Que va 4-0 Tiene Mercurio De hecho Buena ulti Por parte de Hanna Para hacer El knock Para que muera Thresh Nosotros tenemos Suti en poquito Voy a tirar la E A ver si podemos A ver si podemos Meter un Audi Por este lado Se va a ir No se va No se va No se va Perfecto Madre mía El Renekton Se hace la partida El Renekton 6-0 Ya va 78 minions Madre mía Va con Tiamat ahí Se está haciendo Un partidón Si señor Está bien Por cierto Esta partida En teoría No la iba a subir Y se va a subir Una partida De Nautilus De Hook City Episodio número 16 El problema es que Después de grabarla En 40 minutos He visto que Que se me había bloqueado O sea No tenía No tenía sonido Y cuando he mirado Los auriculares Tenía el micro muteado Entonces me hago bastante rabia Porque digo Buah No se que hacer O sea No quiero subir una partida Sin sonido Se que hay youtubers Que la han hecho incluso Pero es que No me gusta O sea Simplemente No me gusta hacerlo Y no lo voy a hacer Por lo tanto He preferido subir otra partida O jugarme otra partida Esta vez con Kaylin Una de Carly Que hacía tiempo Que no traía ninguna Y a ver A ver que tal sale Yo espero que De momento estamos bien 1, 2, 2 Llevo dos asistencias Vale 82 minions En 13 minutos O sea No está para nada mal Lo que pasa es que El Thresh me ha pillado dos veces Y por esa parte No me gusta Voy a meter una trampa A ver si se la quiere comer El Thresh Y va demasiado greedy Más greedy de lo normal Vale Se la han llevado Se la han llevado Vale Ahí va a morir No moré No moré No moré No moré Sí que ha muerto La galleta esa La tendría que haber tirado antes Si hubiera querido vivir Lo voy a tirar ulti A ver si le quitamos algo Vale Hemos quitado bastante Le hemos quitado bastante A la Katarina Media vida Está media vida ese Tenemos daño nosotros Tenemos espadón Tenemos pico No tenemos para nada más de daño Ese ha ido demasiado greedy Ese debería de morir La Katarina ahí Ha ido demasiado Demasiado agresiva Y se ha encontrado Pues que ha muerto No voy a dar En serio He tenido que forzar He tenido que forzar El flat porque me ha venido El agro de la torre Pero que me estás contando Es super falso La hitbox de la torre En el party 5.1 Es muy muy falso Realmente Lo veo super mal La hitbox No sé por qué De hecho Hay gente en Reddit Que se está cabreando Bastante con ese tema Porque Hay vídeos En youtube Mismo Que es super bestial La hitbox de la torre Que hay minions De por medio Y te hacen focus a ti Sin haber hecho Exactamente nada ¿No? Y por lo más general Serían los minions En focus Pero vaya Pero ya os digo Que LOL Es cuestión Vamos Es un juego Que va en constante movimiento Y Y que tenga un poquito De De bugs Es bastante normal Poco a poco Pues van reparándolos todos Y es lo que tienen que hacer Y ya está Vale ¿Cómo vamos de minions? Le sacamos a un 3 Vale Perfecto De hecho Cada vez es más Nivel 9 El Graves es nivel 8 Perfecto Eso fue usted también Esto ha sido una buena reacción Por parte de Hanna Incluso podría haberle Podría haber hecho Una reacción más rápida Pero bueno No está mal No está mal Es un amigo mío Así que No le voy a decir nada Pero ya le diré que Por ejemplo Cuando tenéis una Katarina Enfrente Siendo Hanna Si podéis tirarla Desde el primer momento Perfectísimo Porque Ahí ha habido Dos segundos Que no se la ha tirado Y ahí ha tenido Tiempo de reacción La Katarina Como para poder Llevarse una doble Si la Katarina Hubiera estado fe Ya os digo yo Que no se hubiera matado Tanto a mí Como a Hanna Mejor a Hanna 100% seguro Pero a mí a lo mejor no Con eso quiero deciros Que El tipo de reacción Es muy importante Por eso los pros Son pros Y el resto Somos jugadores Normales de League of Legends No los pros Pues tienen un tipo de reacción De 0, Simplemente En el primer momento Que tira 1 Una habilidad Pues ya está A ver ¿En mi caso De que te libra Con ese team? Pues la verdad De no mucho A ver De no mucho Del Thresh Del Thresh Y poco más Del Thresh Y poco más Es que no No tienen un equipo De CC extra Es decir Tienen un CC De Gnox Con la ulti De Bukong Con la ulti De Malfite Thresh Sobre todo Thresh es el único El resto No tienen nada De CC Sobre todo Para quitar Sobre todo Para Micaed Micaed es muy importante Pero siempre Cuando tengas Un CC Muy Muy OP Como una Annie Como un Thresh ¿Vale? Una Leona También Eso está bien Pero El caso es que El equipo enemigo No tiene No tiene mucho Vale Cuidado por aquí Voy a meter una trampa Vale Se la ha comido De Wukong Perfecto Si se la ha comido De Wukong Bien Porque ahí Nos aseguramos Que no le vaya a seguir Ya Vale Nos vamos a ir Para base Y nos vamos a comprar A ver Quisiera comprarme Las botas Pero es que Mirándolo bien Me puedo comprar Lo que viene siendo Una fervor Pero es que Nada Quiero esto Quiero esto Si o si De hecho Me voy a comprar Las botas De Berserker Ya Y me voy a comprar También una poción De mana Porque me estoy quedando Bastante Vale Buena kill 2-5 Y 18-15 En general Vale Está bien 2-4-6 Por parte de Hanna El reyton Sobre todo Un partidón 10-01 Partidón Partidón Si señor Vale Lo pilla Lo va a meter Bajo torre No va a pasar mucho Ahí Hanna Está comiendo Oh que buena Que buen muro Que buen muro Por parte de Yasuo Si señor Ese muro Ha quitado La ultimate De Graves Y podría haber Podría haber Desgastado mucho Ah No me lo podía llevar Porque Shit Si si Ha sido muy buena Esa W De Yasuo Vale Cuidado por aquí Que está el Está el malfeater No creo que haga falta Ir Pero Pero a ver No sé si lo voy a matar Se ha quedado Un hit Vale Ha muerto Ha muerto Al final Se había quedado Un hit Literal Un hit Literal Voy a tirar La última poción Y vamos a ver Que podemos hacer Mirad el crítico Criticamen Para la cabeza Si señor Eso mola Vale Voy a ver Si tienen el blue Y nos videamos Algo Vamos a videarnos Vale No tienen el blue Pues vamos para botas Y farmeamos esto Son 113 minions Lo que tenemos 105 por parte de Graves Podríamos farmear Muchísimo mejor Todavía hay que decirlo El Shaco se quiere llevar Eso Claro que se lo quiere llevar Tiene a Tiamat encima Esto se lo va a llevar De De un autoataque Y un a Tiamat Míralo Vaya report Vaya report Vaya report Que se lleva El Shaco Madre mía Da igual Está bien No soy el típico Que No soy el típico Que flamea Por eso A ver Si que es cierto Que te quitan El farm Mereza La de Carria Al fin al cabo Pero No soy el típico Que insulta Por insultar Vale Bucón y Malfite Están viniendo para abajo Tenemos un guard Por aquí La gana está haciendo Un buen trabajo Esto hay que decirlo El equipo en general Está jugando bien Sobre todo El recto El recto Lleva 10-0-2 Lleva Vale Se está haciendo La que me hago yo Normalmente La básica Si me hubiera llevado Eso de un crítico Para haberte llevado Dos minions Si me lo hubiera llevado De un crítico Madre mía Hubiera estado llorando Todos el día Vale Podemos darle Cuidado Cuidado Vale Mete eso Se va a tirar De Malfite No No se tira Ok Podríamos tirar Ulti Lo matamos Bien Tenemos doble Tenemos varios focus Uno podría ser El El Thresh Otro podría ser Katarina Al final se han ido todos Así que nada Va Ha tirado Ha tirado El smite Ok A ver si pilla Alguien Vale No pilla nadie Igualmente estamos Por detrás Estamos por detrás Quiero tener suficiente mana Como para Como para esto Ya lo he dicho antes Para la trampa Siempre 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 Hay que tener suficiente mana Si no En las teamfights Te puede pasar un mal trago Vale Metemos un poquito De jarras Con el rango Cuidadito Que está por aquí El Malfite También Puede tirar una ulti En la cabeza Y nos la puede liar Bastante Tengo 115 de mana Vale Tienen el retap También Podríamos hacerlo A ver No quiero pelear No quiero pelear Tienen el ret Tienen el ret A ver si me lo puedo hacer Mientras me estoy yendo Para atrás Y eso me vendría bien ¿La han matado al final? Vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Le he dado Le he dado Ese ultimo Vale Se la acabamos matando Se la ha llevado el charco Tenemos el ret Para el slow Vale Perfecto Y nos la acabamos matando Madre mía Vaya partida Vaya partidita Aniquilados encima Creo que van a hacer su render Puede ser 26 En general No es que sea una partida Genial Pero está bien Al menos tenemos un buen comentario Que al fin y al cabo También cuenta siempre Vamos a tirar la torre Y nos vamos a ir para Nos vamos a ir para base Aquí ya salen Ya salen Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Que viene el Wukong Viene también la Katarina Y no me gusta Tenemos el ret Vale Vamos a vaquear Porque tenemos aquí La caja del saco Y nos puede salvar bastante Vale Se acaba de expirar Pero nada A ver Que nos podemos comprar De siguiente No tenemos nada De sustain Pero lo que quiero es esto Quiero comprarme esto Tengo muchas pociones Así que no me las quiero vender Lo que me voy a dejar Va a ser El Fervor Y voy a ir de nuevo Para Bot A lo mejor A ver El Renekton A lo mejor se quiere llevar Los Minions Tiene Tiene la Hydra Así que fácilmente Se los puede llevar Ya os digo Tiene 136 Minions Y eso está Es el mejor de la partida En cuanto a Minions Y si que se lo quiere llevar El Renekton Maldita seas Da igual Es solo por la ulti Bueno, sí Y la E Y la E por el slow En general Pero está bien Está bien A ver Están aquí dos abajo Podemos ir a por el Malfite Y A por el Malfite Y la Katarina No quiero hacer face O sea, no quiero ir por delante Así que la Hanna Va a estar por delante mío Así que puedo meter Una E para adelante Tenemos el Rete Para meter bastante daño Vale La acabamos matando Vale, vale, vale Eso ha sido Un último crítico Eso ha sido un crítico E igualmente Acabado otra vez El doble del Shaco Dios mío Entre los Minions Y el Shaco Que se nos lleva Todas las Kiss Estamos que no veas Vale, eso no me va a dar Eso no me va a dar Ni de coña Vamos a tirarlo ulti A ver si le hacemos daño Para que el Para que el Yasuo Se pueda acabar Con la vida de él O no va a dar tiempo Buah, me ha acabado matando Me ha tirado Flash Ha tirado Flash No sé si lo habéis visto Ya ha sido un Flash Ya ha sido un Flash Por parte del Bukong Madre mía O sea, no me daba tiempo O sea, era imposible El tiempo de reacción Era imposible Si lo he visto aquí Y ha tirado Flash O sea, es prácticamente imposible Sería un Flash Y después una Amy Y eso Porque ha tirado la ulti La ulti Instantanamente también Vale, y eso está muerto Y eso está muerto O no ¿Se va a llevar uno por delante? Sí que se lo lleva, sí Vale, ahora sí que está muerto Bueno, se ha llevado uno por delante Está bien Vale, nos vamos a vender esto finalmente Y me voy a esperar al Bailarín Voy a cogerme el Bailarín No pasa nada O me podría incluso coger lo que viene siendo Un Espadón para la Sanguinaria de después No lo sé A ver, el puñal de Static no me gusta ya con Con Kaylin Me gusta sobre todo en la fase de líneas ¿No? Minuto 13, minuto 14 de primeras Después de un Espadón Vale, pero ya el meta ese ha pasado Desde hace bastante tiempo Y actualmente lo que predomina Es cogerse estilo infinito de primeras Después Bailarín O Static Normalmente es Bailarín Ya si vas a un A un Midlay Game Y por último Una Last Whispers, obviamente Para Sustain nos cogeríamos El Cetro Vampírico Y un Espadón Que sería la Sanguinaria Bueno De momento no hacen su render Así que eso me gusta A ver si podemos Farmear y llevarnos kills En general Porque llevamos nuevas asistencias Somos un Un doble support Somos un doble support Actualmente Porque el Shaco Se nos ha llevado dos kills Mira, 8, 1, 7 Se nos ha llevado dos kills De Vamos, de dos alto ataques Suele pasar Vale, estamos yendo Hana Te cubro Vale Vamos a seguirle Vamos a seguirle Tenemos visión Tenemos buena visión Era innecesario eso Era bastante innecesario El flash ese de Hana Pero bueno Otra ki que se lleva Por parte de Yasuo Eso era mío Porque ha sido el último Que ha venido Pero bueno 15 de oro Dice Ostras, cuidado Que están todos aquí Madre mía No los he visto Cuidado con la cata Vale, voy a meter una ulti A la que está sola Vale, le he dado Pero no la vamos a matar ¿No? Que da Vale, vamos a meter una trampa A ver si se la quiere comer alguien Vale, cuidado Un poquito de posicionamiento Tenemos ahí por detrás Al Al Gripz y al otro Vale, buenísima Vale, matamos a uno Vale Y nos llevamos a otro Perfecto, perfecto Perfecto Buenísima Se nota, eh Se nota el bailarín Muchísimo Minuto 25 bailarín Se nota una barbaridad Buah, que mala Que mala Que mala por parte de De Katarina, eh Ahí Vale, hacemos un poquito de quiteo Vale, nada Para atrás Que mala la ulti de Katarina Por Dios Podría haber sido mil veces mejor Otra Otra ki que se llevan Pero madre mía Esta partida ¿Qué es? Se llevan todas las 15 ¿O qué pasa? Se han llevado todas las kits De un autoataque O de... O ahora mismo Se la acaba de llevar De un autoataque Con la Hidra Pero what the fuck Soy un doble support El título se llamará Doble support ¿Qué hay un doble support? ¿Por qué esto qué es? No, en verdad Es bastante gracioso, eh Aquí no le ha pasado Que vais de... Vais de carry Y... Y todo el mundo se lleva Kid menos vosotros ¿Sabéis? No le gusta que le apunten Está bien Está bien, está bien No pasa nada Al menos voy... Voy teniendo farmeo Que es lo que también interesa Siendo... Siendo AD carry Y al fin y al cabo Me haces daño Simplemente por tu... Por tus ítems No por ti mismo ¿Sabes? Grips AFK Report him Bueno, pues Claro que le vamos a reportar No, obviamente no Si... Si está AFK Pues sí Se le caerá un report Pero... Vaya Si está AFK Realmente Si fuera ellos Haría un surrender ¿No? Si estamos en minuto 26 Casi 27 Y no quieres hacer un surrender Es bastante malo para ti Porque al fin y al cabo No creo que vayas a ganar Un 4 contra 5 Cuando en un 5 contra 5 No habéis podido ganarlo Vale, Bukong Hace un poco de yukes Va a morir Madre mía Vaya tornado más bueno El tornado ha sido bueno Para la E del... Para la E del... Del bucón Está viniendo la Katarina Falla eso Falla lo primero Vamos a ir, eh La matamos La matamos instantaneamente O sea, tenemos mucho daño Nosotros Bueno, eso no ha sido un crítico Eso sí que ha sido un crítico Y nos hemos llevado una kill Madre mía Nos hemos llevado una kill Creo que me voy a ir a AFK No, no, no Tranquilos Pero madre mía Me he llevado una kill ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado equipo? ¿Por qué? ¿Por qué me he llevado una kill? Je, je What the fuck Se me va la olla Es que es súper tarde Son las 4 de la mañana Para quien no lo sepa Obviamente no lo vais a saber No, pero no Pero sí, estoy grabando esto Porque... Quiero traer un vídeo para mañana Porque había traído de Nautilus Como... O sea, había hecho de Nautilus Como os he comentado antes Pero no lo había hecho con volumen Y no quiero... No quiero subir eso Y era o eso O no subía nada También tengo que hacer el doble vídeo O sea, el doble vídeo diario El... Tengo que hacer lo que viene siendo... Eh, cuidado aquí, eh Me ha cortado Nada, nada, nada Lo matamos Lo matamos Lo matamos Sí, señor Quiero traerlo del top 5 De composiciones de AD Carry Ulti Madre mía Le hemos quitado media vida Quiere estar por aquí No tenemos sustain, eh No tenemos sustain Tenemos la trampa No la ha pillado Vale La kata Va a morir, ¿no? Vale, perfecto Buenísima Buenísima Está bien Está bien 1700 de oro Podríamos hacernos una sanguinaria Si quisiéramos El Graves sí que estará FK Si no ha venido Si no está por aquí Sí que se apirá FK Sí Pero bueno Eso es malo, tío No sé por qué la gente se va a FK Si pierdes Pierde como un hombre No pierdas Porque tu equipo juega peor que el enemigo O O porque simplemente No sé No sé O sea, realmente no lo entiendo Es por qué la gente se va a FK Mira que yo he ganado partidas 4 contra 5, eh Y cosas así La gente ya Ya no tiene No le gusta No le gusta jugar Cuando van perdiendo Y eso realmente No lo veo para nada Para nada bien Porque cuando juguéis Ranked ¿Qué pasará? También os iréis a FK Pensar que las Ranked Se juegan para ganar No para irse a FK A ver, obviamente Si sois No sé Si vais 0-20 Pues vale Más que a FK O sea, votaréis su render Minuto 20 Porque si no Eso ya sería Masoquismo, ¿no? Pero No sé Normalmente las Ranked Se juegan para ganar Y también he visto un montón de gente Que se va a FK Pues en una normal Más de lo mismo Debería ser Para intentar mejorar en sí Para Para practicar los campeones Que no sean Que no los llevéis tan bien Etcétera Para practicarlos Para Ranked Sobre todo Ya que las Ranked Básicamente es lo que se Basa en League of Legends Actualmente Porque cada vez Es más competitivo Y el competitivo Se basa en Cuanto más es lo mejor Y es Es la pura verdad Eso Es básicamente Lo que es hoy en día League of Legends Y que me gusta, ¿eh? Creo que es el primer Juego de Para mí Que ha habido Que ha existido Que Que haya tanta Que haya tanta importancia En En el competitivo La verdad Y que haya sido En este juego En esencial, ¿no? Pues me gusta mucho Porque es un MOBA Al fin y al cabo Y me encanta Y espero que sea Por muchos años Realmente mucha gente Dice El Cross of the Storm De Blizzard Le va a desvancar Bla, bla, bla Realmente no lo creo League of Legends Es mucho, ¿eh? Es muchísimo Vale, eso lo hemos matado Con una Q Me estoy aquí liando Estoy hablando Estoy haciéndome Estoy haciéndome Un monólogo Mientras estoy Aquí matando a la gente Que no es ni medio normal Pero está bien Está bien Al fin y al cabo De AD Carry Hay que hacer un poquito De monólogos Porque Madre mía Porque madre mía A ver, ¿qué tiene la jana? Bueno, está bien Está bien de ítem No está mal Ah, no me lo he llevado yo A ver si podemos matar A alguien por aquí ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué hitbox más rara es esa? Pero por Dios ¿En serio? ¿Qué cojones Es que hitbox es esa? Que me ha matado desde Me ha matado desde Nexus A ver lo que os quiero decir En fin Lo que os estaba comentando antes Que la hitbox de 5.1 De prácticamente De las habilidades También de las torres De los Nexus O sea, de los Nexus De las fuentes Está bastante mal No sé si es que las han tocado O no sé lo que ha pasado Pero Río Río tiene que tocar La hitbox ya Porque sobre todo Con las Q de Morgana O sea, no tiene ni medio sentido Que lo tiras a Medio metro Y les da también Pues Nada, poco más Espero que os haya gustado Todos mis minimonólogos Mis minimonólogos Y poco más Una partida Un poquito extraña ¿No? Más que comentario Bueno, ha sido explicar un poquito Toda la partida en sí Y más Porque No sé Espero que os haya gustado La verdad No me voy a liar más Porque no estamos para eso Y Nada A partir de Un par de días Ya empezarán los dobles vídeos diarios Top 5 de De composiciones De la bot También A lo mejor Si os gusta mucho Pues traeré de mid De top Y de jungla Como hacía anteriormente Y poco más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis votarlo con un like Comentario Suscribirse Que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!